Bueno chicos, ya estoy de nuevo aquí y para que no sabéis quién soy, mi canal se llama Mega Mario. Estamos en un centro comercial porque ahí hay un parque y voy a jugar, ya veréis, ya veréis cuánto corro. Mirad, soy Flash. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias.